El fin de semana se presentó un hecho lamentable donde una mujer fue atacada al parecer con ácido en su rostro por parte de dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. La Secretaría de Inclusión Social de inmediato atendió el caso. Preocupante la situación. Es el primer caso que se presenta, por lo menos conocido ante las entidades y autoridades, de un ataque de este tipo, de que es con una sustancia que todavía no se ha determinado por parte de lo médico y lo forense. Estoy preocupada bastante. Es un tema que ha tocado duro la familia, la mamá de esta joven de 26 años, quien se llama Diana López y quien autorizó que pudiéramos manifestar su nombre desde la entidad territorial. Esto, la mamita es mayor, es adulta mayor, se encuentra tan consternada que le es difícil comunicarse. En estos momentos está siendo atendida tanto la víctima como su familiar en la sala de acogida del Hospital San Vicente. La Casa de la Mujer, a través de una de sus psicólogas forense, está con ella en estos momentos también haciendo ese acompañamiento. La Secretaría de Inclusión Social del municipio de Arauca, Zayda Anglera, dijo que al conocer el caso de inmediato se activaron las rutas. Efectivamente, cuando se tuvo conocimiento de esta situación, quien primero atendió fue nuestro secretario de Gobierno, el doctor César Valderrama. Yo me encontraba afuera, estaba en una actividad sin señal y cuando llego me encuentro con esta sorpresa. Evidentemente, desde lo territorial abordamos y desplegamos las rutas y acciones que desde nuestras competencias nos atañen y sobre todo también como mujer. Como mujer, como defensora de los derechos y cualquier violencia que tenga que ver con género, pues movimos lo que hasta ahora se ha hecho preocupante. La Fiscalía ya estuvo, ya se instauraron las denuncias correspondientes. Según la funcionaria, la víctima le ha dicho que al parecer se trataría de su expareja sentimental. La víctima manifiesta que tiene sospechas de que puede estar relacionado con su expareja sentimental. Dentro de la denuncia quedó esto establecido. Estas personas fueron tan viles que se percataron que estaba la hija de ella y a la hija le cayó sobre la pierna un poco de este ácido. Ella cuenta que en el momento en que llegan los dos sujetos en esta moto, le manifiestan que le tienen un regalo. Entonces ella se acercó y tenía un papel, un papel que ya también está en la Fiscalía, porque en el momento de los hechos, pues la confusión, eso quedó y se entregó ante las autoridades. Y en el papel manifestaban que esto le pasaba por zorra. La jefe de la cartera de inclusión social le narró a Noticias La Lupa Araucana cómo sucedieron los hechos según la víctima. Y cuando ella se acerca a ver el presunto regalo, no los identifica porque los tipos se encontraban con tapabocas y con casco. Y cuando ella se acerca, pues le lanzan el líquido que estaba debajo del papel, en un vasito, en un tarrito manifiesta a ella y le alcanzaron a tirar. Ella se echó hacia atrás y le alcanzó a caer, fue en su ojito, que está bastante comprometido, está bastante hinchado y está corrido. Yo, pues, observé y, pues, esa es la urgencia que tenemos ahora en lo físico. Estamos atendiendo en lo psicosocial, pero lo físico nos tiene preocupada porque estamos moviéndonos con la remisión. Ya la EPS, que es Copsalud, nos autorizó ahorita para las 10 de la mañana una cita con el oftalmólogo para que le hagan la primera valoración porque no se le había hecho. Y, pues, estamos en eso y totalmente preocupados, preocupados por la situación. Es el primer caso. El año pasado, en el 2021, en Colombia, hubo 43 casos de ataques con ácidos en el territorio nacional, siendo el mayor en Bogotá, que fueron siete. Y preocupante, preocupante que esta práctica la estemos viendo en Arauca, la estemos viendo tan cerca. Y, sobre todo, es un llamado a las personas que, si alguien conoce y alguien sabe de los responsables, ubiquemos y hablemos con las autoridades. O acérquensenos a nosotros para ver cómo nosotros coayuvamos en la parte judicial, porque hay que llegar hasta el final con esta situación. Esto no puede quedar impune. Este tipo de agresión es una agresión demasiado canalla, que lo que busca es mutilar y desfigurar a la mujer. Y lo que busca es matar en vida a una persona. La sustancia que fue lanzada contra la mujer también alcanzó a caerle a su hija en una de sus piernas. Sí, en la pierna derecha manifiesta la mamita, atendida así y, pues, imagínense, fue delante de su hija, fue delante de su hija esta situación. Una cosa que está desbordando cualquier tipo de actuación y lo que esperamos es encontrar con los responsables, tanto los autores como quien determinó que se ejecutara este tipo de acción delincuencial tan delicada y que no habíamos visto en nuestro municipio y en nuestro departamento. La mujer dice que sospecha de su expareja porque desde hace varios meses la estaría presionando. Ella comenta que con anterioridad muchas agresiones. Se separó hace aproximadamente un año y muchas agresiones tanto por parte de su expareja como por parte de familiares de la expareja, que han llegado a agredirla, maltratarla y a ultrajarla en diferentes oportunidades y en diferentes ocasiones y por eso la denuncia que instauró deja como presuntos responsables a quienes, quien era su expareja y que pueden estar involucrados familiares. No, esto es presunto. Las investigaciones darán el resultado y, pues, estamos a la espera que las autoridades con celeridad puedan dar con el paradero de quienes fueron. La casa de la mujer va a entrar también dentro de este proceso y vamos a coayuvar y apoyar en la parte judicial. Esto no se puede repetir en Arauca y no podemos permitir que estas actividades se estén también, este tipo de delitos. Este Arauca siendo protagonista en esto que es, además de vergonzoso, lastima, duele e involucra a toda la familia. Si a usted viese el estado en que está la mamá de esa niña, siente uno impotencia porque la señora es de la tercera edad y en estos momentos no puede ni siquiera, está en shock, no puede ni siquiera hablar normal. La mujer ya instauró la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en el Departamento de Arauca.